Buenas tardes, mi nombre es Nisana Quiroz, soy la candidata de ciencias, el color es el amarillo y el escorpio para mi contacto con todos ustedes. No sé qué sería el cielo de brillo, no voy a hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y, en este tipo de actividad, ¡es importante para todos los que nos incluyan! En serio, ¡les hay un total vital! ¡Como yo? ¡Nos importante para los estudiantes! Ya que nos ayudan a oír, a hacer más compañeros! ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 En este último momento, la verdad, me sentí totalmente relajada, muy relajada, confiando en Dios solamente y así es que se logra la cota, todo en las manos de Dios. Ganamos todo, no solo ganó Ciencias, no solo gané yo, ganó todo el infinito de un solo semena porque todos somos el de acá. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!